¡Ahora bien! ¿Qué cosa es el arte? ¿Por qué desde los primeros pasos de la humanidad en la Tierra se encuentra como testimonio de ese paso la obra de arte? Se ha dicho que la obra de arte es una manifestación de superestructura. Algún filósofo ha dicho que es el banquete de la civilización. Otro filósofo ha dicho que es el esplendor de la verdad, el de más allá, que es el esplendor del bien. En realidad, puede ser todo esto, no hay inconveniente, depende de la opinión de cada uno, pero lo que es en realidad es un agente, la obra de arte es un agente capaz de producir determinados fenómenos fisiológicos perfectamente precisos, o sea, secreciones glandulares, notablemente de la glándula suprarrenal que proporcionan al organismo humano elementos tan necesarios para la vida humana como pueden ser los elementos que el aparato digestivo extrae de lo que se ingiere por el fenómeno de la ingestión. De manera que en realidad el arte es una necesidad vital para el ser humano. Ahora bien, si el arte es una actividad esencial para la vida del hombre, ¿cuál es el papel del artista? La pregunta que me haces es perfectamente clara. El papel del artista en la sociedad, biológicamente, es un papel de nutridor, de proporcionador de alimento. Así como el campesino proporciona alimento para el aparato digestivo y lo proporciona el ganadero y lo proporciona el horticultor, el artista proporciona alimento para el sistema nervioso. En consecuencia, el artista es un humilde obrero y su humildad le da la misma grandeza, grandeza esencial que al campesino, que al floricultor, que al horticultor, que al químico, que al médico. Es un obrero esencial en el organismo social. No es un obrero de adorno. El carácter de adorno, el carácter de postre al banquete de la civilización que se le ha querido dar al arte, proviene del interés que tienen las clases, individuos o grupos explotadores de las mayorías trabajadoras de hacer aparecer el arte como algo que no les es tangible, como algo que depende únicamente del rico, del poseedor de riquezas, único capaz de entenderlo, único capaz de pagarlo, de comprarlo. y provocar en la masa una actitud de admiración hacia lo que ella no puede alcanzar. En realidad, el arte, puesto que es una actividad esencial para la vida humana, no puede ser ni es privilegio de unos cuantos. No estoy arrepentido de haberme dejado llevar por la intuición, porque es muy difícil también cuando uno es joven tomar este camino. Y yo lo veo con muchos chicos que están tratando de atravesar esa etapa, de superar esa sensación de incertidumbre de una persona que le gusta el arte. No fue fácil para mí, pero realmente a lo largo de toda la trayectoria puedo decir que me siento bien todo lo que me ha pasado. Por eso creo que se trata de un descubrimiento perpetuo, siempre entre el deseo y la muerte. Fundamentalmente creo que de eso se trata, de deseo. Y la muerte como lente último o mirilla desde la cual observamos lo transitado. Pero apetito, siempre apetito. El arte aún en las pequeñas cosas está y me parece que es indispensable para la vida humana. Creo que desde el inicio lo fue y aún hoy lo sigue siendo. Y este hambre por descubrir nuevas formas de expresarse, de hacer arte, me parece que es lo que motiva al ser humano. Siempre hay algo nuevo por descubrir, siempre hay horizontes que se pueden pasar, siempre hay límites que se pueden romper. me parece que esa es la búsqueda del arte y el hombre siempre busca eso, siempre superarse, siempre hacer algo distinto. Entonces me parece que la búsqueda a través del arte es una de las mejores formas que tiene el hombre para evolucionar. No sé si se entiende. Me hicieron sacar un montón de cosas. Sé que hay otra. Es como el panza. ¿Viste? No sé si se entiende. Recuerdo una vez en un viejo país un rey a un noble campesino Le hablo, le dijo Te ofrezco lujos y placeres Si tú me enseñas a vivir feliz El humilde hombre le dijo No puedo, no puedo Te ofrezco lujos y placeres Yo enseñarte a vivir feliz Tú con tu dinero Lujos y placeres Jamás podrás a vivir feliz El rey yo Viene con todo su dolor El rey yo Viene con todo su dolor 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 Viene con todo su dolor